Pero qué valor Para ofender a quien Te dio casi la vida Que sienten esto Abre en su corazón Con la onda herida Pero qué valor Para ofender así A quien tanto la adora A quien la supo hacer Toda una gran mujer Y una gran señora Si se la saben la cantamos Señor Tan felicito Además Por ser mujer No por la acción Ni la manera De ofender Lo más valioso Y más difícil De querer En verdad Yo no he podido Con el cuerpo La prueba De adiós De ofender A un hombre fiel En verdad Qué valor Qué valor Qué valor Qué mujer El grito El grito de las mujeres El grito de las mujeres Como hacer Toda una gran mujer Y una gran señora A ver lo de esta nueva La cantamos bien fuerte Dice Venga Señor Señor A quien es Nada más Por ser mujer No por la acción Ni la manera De ofender No por la acción